El haber sido Antonio Mufati el candidato más votado nos posiciona de otra manera hacia el 16 de abril. Porque uno también tiene que hacer una lectura que hemos sido tal vez el sector político más votado, pero la sumatoria de otros sectores políticos hacen que superen a Antonio Mufati. Creo que está en nosotros poder manejar esa estrategia, una estrategia electoral donde debemos sumar como propuestas lo que son también las propuestas que han tenido los candidatos que no han pasado a la interna para poder sumarlo también en este proyecto de provincia. Nosotros somos una provincia de la cual el Frente Progresista es un crisol de ideas y dentro de esas ideas hay distintos partidos políticos. Seguramente sumaremos ideas de aquellos candidatos que no han podido pasar la interna para tratar de capitalizar la mayor cantidad de votos y poder llegar el 16 de junio con un muy buen resultado electoral. Creo que las cosas están dadas así para que Santa Fe siga siendo gobernado por el Frente Progresista Cívico y Social, pero de acá el 16 de junio tendremos que hacer un trabajo tal vez totalmente distinto, un trabajo que no es el de campaña, sino el de convencer a cada santafesino que siga confiando una Santa Fe que avanza, una Santa Fe que crece y una Santa Fe que está compuesta en el gobierno de la provincia de Santa Fe por distintos sectores políticos. Por último, en lo inmediato, ¿cómo continúa su actividad en lo legislativo? Y por supuesto también, ¿cuál será el camino a seguir con vistas a lo que van a ser las elecciones de junio? Bueno, nosotros ya ayer empezamos a trabajar, así que el lunes nosotros arrancamos a primera hora, teníamos actividades ya programadas, ahora ya me estoy yendo a Santa Fe, a las 3 de la tarde tenemos que estar en Santa Fe, a las 6 hay reuniones de mesa chica, así que tenemos que estar participando en la reunión de mesa chica para analizar lo que fue el resultado en cada departamento en la provincia de Santa Fe. Mañana tenemos sesión extraordinaria o el comienzo del ciclo de sesiones con, de alguna manera, el mensaje que el gobernador le da a la legislatura, en la asamblea legislativa, donde se junta la Cámara de Senadores con la Cámara de Diputados y el gobernador da el mensaje de lo que va a ser su mandato acá hasta el 10 de diciembre y cuáles son las obras y cuáles son las ideas que él va a llevar adelante de acá hasta el 10 de diciembre. El jueves me quedo en Santa Fe, porque tenemos sesión, tenemos reunión de comisión y estoy volviendo nuevamente a la ciudad el viernes a primera hora. Y el viernes, sábado y domingo tenemos actividades, es el que debemos seguir trabajando y creo que este proceso me queda a mí por delante, que es un proceso de 47 días, es el proceso de trabajar todos los días de la misma manera que lo vengo haciendo. Uno es difícil poder transformarse desde senador a candidato, de candidato a senador. Nosotros tenemos un trabajo constante a lo largo de todos los días y creo que eso es lo que vio la gente, que nosotros hicimos campaña, sí, porque a la gente hay que decirle que nos presentábamos todo, no hicimos esa campaña de debatir con otros candidatos, no hicimos la campaña de la crítica, no hicimos la campaña de alguna manera de entrar en alguna discusión o en alguna situación que no le suma verdaderamente a nadie y a la gente tampoco le gusta ver eso. Nuestra campaña estuvo basada en lo que sabemos hacer, que es trabajar. Y trabajar todos los días, y estuvimos basados en eso, es decir que fuimos de alguna manera creciendo y avanzando dentro de lo que fue las PASO, nada más que mostrando nuestro trabajo. No tuvimos que simular ninguna situación, no tuvimos que de alguna manera la gente decirle o prometerle alguna cuestión en un mapa social de la Argentina que no sabemos de lo que decimos y después lo vamos a cumplir, pero sí de alguna manera demostrar que podemos seguir trabajando igual. No hablamos de crisis, porque muchas veces hablar de crisis significa no hacer nada, es decir que nos basamos tal vez en una crisis que puede ser que exista o no, pero creo que para nosotros como funcionarios debemos superarla, si no debemos hacerle llegar a la crisis a la persona o a las instituciones, debemos fortalecerla para que esa institución no entre en crisis. Y tampoco de alguna manera entrar en esa cuestión de que no hago nada porque las cosas andan mal. Creo que todos tenemos herramientas como para poder hacer algo más allá de la situación socioeconómica del país, y en mi caso seguir trabajando igual, seguir fortaleciendo las instituciones, seguir recorriendo, estamos pronto a lo que son nuevas licitaciones, el 22 de mayo la licitación de la ruta 90 en 30 kilómetros de ruta nueva, estamos pronto a entregar todos los fortalecimientos de obras públicas para el departamento, estamos pronto a inaugurar el puente en Palme, cosas que de alguna manera no se hicieron antes de las elecciones, porque uno puede llegar a pensar que hace eso previo a las elecciones para ganar una elección. Sin embargo, se decidió tomar la iniciativa a través del Ministerio de Infraestructura de desarrollar distintos tipos de aportes, distintas licitaciones, y inauguraciones de obras para lo que va a ser la segunda semana de mayo, que para nosotros es importante también, porque en esas obras participa el vecino, participa la gente, y bueno, seguramente será muy bueno también para compartirlo como parte de este proceso electoral que nos lleva hasta el 16 de junio.